Más ciudades se suman a la prohibición de estacionar patines eléctricos en veredas. No vamos a negar que el acceso a más y distintos tipos de transporte siempre es beneficioso, más aún si estos no contaminan. Por lo mismo, la llegada de bicicletas y patines eléctricos ha sido aceptada, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que pareciera que se están apoderando de las veredas, limitando el acceso para que las personas circulen, y más para quienes tienen movilidad reducida y andan, por ejemplo, en silla de ruedas. La gente simplemente las usa y las desparrama por todos lados. París prohibió en julio pasado que las patinetas se estacionen en veredas y únicamente se hagan en lugares establecidos, y ahora es España quien se suma como nación a la prohibición. La Dirección General de Tráfico sacará una normativa que no permite ir en una patineta por las veredas ni tampoco estacionarlas, además de fijar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Y ojo, esto también corre para las bicicletas eléctricas que no podrán estacionarse en zonas peatonales. Recuerda que puedes ver este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal!